Hola, soy Patricia de Charque Resources y el día de hoy vamos a hablar de hacer arte primavera a distancia social. Hacer arte en centros de cuidado infantil puede ser un desafío con la distancia social. Las siguientes ideas de arte se pueden hacer individualmente con materiales para cada niño. Primero vamos a hacer unas flores de huellas digitales. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una charola para cada niño, necesitamos papel, necesitamos pintura tempra, necesitamos... Yo escogí morado y escogí verde para las hojitas. Necesitamos un marcador. Yo voy a utilizar papel reciclado porque a mí me gusta el reciclado, entonces de este lado lo voy a usar. Primero lo que tenemos que hacer es con el marcador vamos a hacer los tallos de las hojas. Los niños van a tener un secreto para que se les quiten más rápido la pintura de los deditos. Pónganle una gotita muy chiquitita de jabón para trastes. Entonces, los niños van a poner sus deditos en la pinturita y con sus deditos van a hacer las hojitas. Entonces, aquí en el morado los niños van a meter sus deditos aquí y van a hacer las hojitas de la florecita. Y así es como queda. Después lo que vamos a hacer es un collage de materiales mixtos. Necesitamos una charola para cada niño, papel, pegamento que no sea tóxico. Y necesitamos materiales que nos encontremos en la casa, pedacitos de materiales como estambre, pedacitos de materiales, pedacitos de tela, yo me encontré aquí una plumita, y me encontré unas fotos de unos animalitos muy simpáticos. Botones, me encontré aquí una cosita así que brilla. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner pegamento. Y los niños van a diseñar su obra de arte como ellos quieran. Cada obra de arte va a ser diferente, única. Y acuérdense que lo importante es que el proceso, no el producto. Cuando los niños están haciendo esto, ellos están ejercitando sus músculos de los dedos, o lo que llamamos motores finos. Aquí pueden ellos poner botones, pedacitos de tela, inclusive tengo unos pétalos de florecitos que me encontré allá afuera. En fin, lo que ellos quieran poner. Este es el collage. Después, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pintura con pinceles naturales. Igual necesitamos una charola, igual necesitamos papel. Y vamos a salir, yo salí al jardín y recogí unas hojitas de unos árboles, muy simpáticas. Entonces, con estas hojitas, vamos a meter las hojitas de los árboles aquí, y vamos a pintar con ellas. Y, al hacer esto, van a salir unas cosas muy especiales. El niño puede escoger el color que él quiera. que es algo así. Y la última cosa que vamos a hacer, el último arte que vamos a hacer, son árboles de cerezas. ¿Qué necesitamos para los árboles de cerezas? Igual la charola, igual el papel, también vamos a necesitar pintura tempra, y vamos a usar algodones y unas pinzitas. Y un marcador también. Entonces, lo que vamos a hacer es igual pintar un árbol con el marcador. Y luego, vamos a poner el lápiz. Y también me gustan estas porque están un poco crucecitas para sus manos chiquitas que tienen ellos. Vamos a poner el algodón ahí. Y después vamos a mezclar aquí. Ellos van a hacer lo siguiente. Entonces, van a hacer estas bolitas y van a aparecer bolitas de árboles. También, si quieren, pueden ponerles unas hojitas que los árboles también tienen hojitas. Pero una vez más, les recuerdo que lo importante es el proceso, no el producto. entonces, como quiera. Y esto quedaría así. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Bye. Bye.